En definitiva las intendencias no perdieron nada, en dinero no perdieron nada. Y en el caso de la forestación no, porque cada campo, para la intendencia, cada campo que se foresta es uno que debe estar pronto. Pero a su vez, la forestación, volví a que el ganadero, porque todos tenemos nuestro oficio y no nos gusta cambiar. Y el ganadero que le compran el campo para forestar, va a comprar campo en otro lado. Entonces, por ejemplo, hoy que está ocurriendo el de Don Rivera, que la mayoría de los ganaderos están llegando a Parembo. Entonces, la otra consecuencia tributaria nefasta que tiene para nosotros la forestación... En la altura ya tenemos un representante de cada villa, venían de correr desde el Chadeo y de la ciudad de Franquera, que es justamente un compañero de trabajo, Fernando. Pero me interesaría sobre maneras que en la Comisión de Turismo todos también estuvieran representados. ¿No va? Sí, este... Tengo algunas excusas válidas por eso no había... No, no, por favor, pero ya... No, no, por favor, entendemos que es una idea interesante, porque principalmente es de bajo costo y puede tener, por otro lado, mucha potencia, o sea, servir de pie para que progresivamente empiecen a aparecer nuevas cosas para Tranquera. O sea, en general los tranquilenses saben del esfuerzo que hizo el municipio, acá en Tranquera, creo que a la vista está...